Bien amigos, acá les tenemos algunos toros regjeros disponibles, hablenos Don Giovanni por acá, ese es en Perca, vemos acá. Este toro es criollo del corral, él es un guir, pero es un guir más que todo línea carne, para alguien que quiera más raza, más estatura, más carne, está este toro, muy grande, una frente muy convexa, una oreja bastante de guir, una bolsa bastante buena, muy perfecta, y por la estatura de este animal, lo que va a hacer es tenerle animales grandes al que quiera echarle este torito a su ganado. Me gusta eso siempre de tu sinceridad, incluso los amigos lo comentan por ahí, porque alguno hubiera aprovechado y decir, quieres un guir lechero, con características de leche. Sí, de hecho él tiene algunas características lecheras, pero los padres no son tendencias o con características lecheras, yo por eso lo digo, pues, porque él es criollo del corral y sabemos la descendencia de él, la verdad. Muy bien, vamos a ver el siguiente Jemper, también disponible. Aquí tenemos otro de la raza guir, ¿verdad? Sí, este es un torito importado de Costa Rica. Ah, muy bien, espera, te vamos a darle. Muy bien, amigos, vamos a ver el siguiente Jemper, ese es de la raza guir, cuéntanos, Giovanni. Pues este torito es importado de Costa Rica, él es un toro mediano, porque es hijo de jaguar, jaguar es un toro que no es muy grande, pero que sí, este, da mucha leche. Yo este torito lo recomiendo para ganado encastado, más que todo, porque, este, pues tiene características para que salgan, o color, para que salgan guirolandos muy bonitas, la verdad. Por eso es que yo lo recomiendo más que todo así para ganado encastado. Muy bien, así que amigos, ahí está una muy buena opción y no crean que son precios súper caros. Pueden contactar a Giovanni por ahí, si no a mi persona y con gusto les damos más detalles. Entonces, acá observamos otros ejemplares, por ejemplo, ese que vemos acá al frente. Este es un muy buen animal, importado de Costa Rica también, con registro de Asocebu, es un embrión de la raza Gucerat. Muy bueno, tiene una caja espectacular este torito y, este, lo que promete él es mucha leche. Así es que, este, ahí está disponible también para los amigos que quieran cruzarlo con, con ganado media sangre, con ganado más que todo bronzuis, con ganado jersey, guenzi. Está produciendo muy bonito este cruce de, de, de Gucerat con estos cruces. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplar, amigos, que también está disponible. Este, ese es un, un guirolando muy bueno, apenas este, este torito ya va a empezar a trabajar. Es un guirolando muy bien sacado. Eh, incluso se lo compramos a los amigos de la finca El Triunfo. Ellos tienen, es sacado de, de vaca guir con toro holting. Entonces, este, es un cruce del que el guirolando debe ser, este, acá en nuestro país. ¿Por qué sobresaliente fecho? Contanos, tú que tenés bastante experiencia en esto, Giovanni A pesar de su corta edad, él ya está demostrando un cuello muy limpio Un viril bastante corto, una enguevadura muy plana Unos huevos anchos, unos aplomos muy buenos Y ahí donde está el aplomo, donde está el gonce de la pata Ahí no lleva nada de carne, entonces eso significa que las hijas de este toro van a ser muy lecheras Si usted lo ve a él, el toro no se ve gordo porque él, creo que nunca lo vamos a ver demasiado gordo Porque él es hijo de toro Holti Entonces, él lo que demuestra es una aptitud lechera muy buena Y que le va a dar muy buenos resultados Porque lo que nosotros necesitamos en nuestros climas que son tropicales o calientes Que la vaca ya no solo lleve que sea lechera, sino que lleve resistencia Y eso es lo que transmite el guirolando Transmite leche y transmite también resistencia Entonces, eso es una ganancia para el ganadero Porque incluso los animales que son ya cruzados De la raza cebuina O que todas las razas cebuinas son todas las razas que traen la jiva Y se cruzan con vacas europeas Que son todas las líneas lecheras Holti, Jersey, Gensy, Beastmaster, todo eso Ya son razas europeas que le llamamos Y si se cruzan con ganadas cebuinas como guir, guserat Y todas esas razas Ya lo que ganan es resistencia Incluso estos animales hasta se enferman menos Agarran menos parásitos ¿Por qué? Porque ya la resistencia que le mete el ganado cebuino Es muy importante a las razas europeas Muy bueno, muy bueno ese dato La verdad amigos Así que pueden contactar a Giovanni por ahí Con gusto les probemos el número Pueden tratar los animales La verdad que hay diversidad de a gusto Razas puras, media sangre, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!